Hola a todos, les habla el detective dualista y hoy les traigo un video que va a dar mucho que hablar, o al menos así diría. Bueno, si vieron las imágenes previews de los videos de agosto, verán que esta semana toca hablar en relación al beso de Ran hacia Shinichi en la mejilla. Pero la pu... no, 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 no. Soy mejor que eso, soy mucho mejor que eso, tranquilízate, vamos a hablar pensando. Les presento... ¿Tuvo sentido que ese beso fuera en la mejilla? ¡Uh, esto va a ser muy divertido! Comencemos. Antes que nada hay que entender qué había ocurrido aquí, es decir, qué pasó en la historia de Shinichi y Ran para confirmar con ese beso que son novios. Ran y Shinichi se conocieron en el kinder, guardería o como le quieran decir, donde al ver a Ran, Shinichi se enamoró de ella. Ok, ok, aquí hay algo que no entiendo. Se supone que este Shinichi tiene 4 años, y no está bajo los efectos del APTX. No es un adulto en el cuerpo de un niño. ¿Cómo deduce esas cosas con tan solo 4 años? Sigamos. Se vuelve amigo de Ran y gracias a un misterio se vuelven más cercanos diciéndose por su primer nombre, a los 6 años, más o menos. Aquí sí puedo entender que Shinichi tenga cierta fijación hacia Ran, ya que a esa edad uno empieza a sentir amistad y fijación hacia otras personas, incluso atracción. Pero no se puede llamar amor porque Shinichi no sabe lo que es. Aún así, continúan siendo amigos hasta 10 años después, donde incluso en el colegio los tratan de novios. Pero como son ambos tímidos, lo niegan. Ah, la adolescencia. Esa etapa de mierda donde las hormonas son tu cerebro. Época de mierda. Y no lo digo yo, sino miren a Shinichi cuando se baña con Ran. Continuemos. A partir de la cita que tienen en Tropical Land, se entiende que ambos se gustan pero no se dicen nada. Después de eso tenemos apariciones esporádicas de Shinichi que vuelve de vez en cuando. Y ya en el capítulo 191, es todo por besar a Ran en una obra de teatro, pero Goyo no recuerda que es un anime de misterio. Y miren, una cosa es que Ran sea una amiga o su mejor amiga. Pero si te invita a Nueva York a ver una obra de teatro, o si incluso te llama para invitarte a cenar en un lujoso restaurante, es que sos algo más. Después vino todo ese lío con que Shinichi era un criminal donde Ran le iba a preguntar qué sentía por ella. Pero la trama nuevamente le jugó en contra. Cuando van a Londres, Shinichi se confiesa, pero Ran no le puede dar una respuesta. Y finalmente tenemos el viaje carmesí donde Ran le responde a sus sentimientos a Shinichi con un beso en la mejilla. Y Shinichi quiere que sea en los labios, pero la trama lo impide. En cuestión de trama tiene sentido, la progresión de eventos es la normal. Ya que tenemos el desarrollo, las dudas, la confesión, los celos y la respuesta. Aunque por ahí anduvo medio suelto el tema de, bueno, invitar a una chica a una obra de teatro en Nueva York o lo del tema de la cena, pero eso lo dejaré para otro video. Ahora me quiero centrar en otro punto importante para definir por qué está más que justificado y tiene sentido el beso en la mejilla de Ran por algo importante. De hecho, este elemento es quizás el más importante de todo el video. No nos hagamos los desentendidos del tema. Detective Conan nació en los 90 y como tal la serie tiene algunos tropos de esa época, como la del chico y chica que serán parejas desde el inicio de la serie. Pero me quiero enfocar en otro punto, las relaciones. Es difícil explicar esto porque es básicamente otra cultura, pero las acciones afectuosas hoy en día están más atrevidas. ¿A qué me refiero con esto? Y no pedazos de mal pensado, no es eso, sino a los besos. Hoy en día una persona puede salir con otra en una cita y quizás si las cosas salen bien, terminan con un beso. ¿Por qué mierda estoy hablando de esto en un video de Conan si ni de amor entiendo yo? Pero antes no era así. Los besos en los labios era básicamente la prueba de amor donde solo se hacía cuando eran novios. Si no me creen, en Friends tienen la respuesta. Y sí, sé que es una serie sitcom y demás, pero la verdad lo plantean bastante bien. No hablaré aquí de cosas de más 18, no insistan. Y para estar más al tanto, les daré un pequeño spoiler de un anime que me recomendaron y que gracias a los comentarios entendí la escena. El anime se llama Karishika no Yo no Shishou, del creador de Evangelion. En esta historia el chico y la chica más inteligente de su clase terminan saliendo, pero ¿de qué forma se logra establecer una respuesta a una confesión? Tomándose la mano. De hecho, creo que hasta hoy en día es difícil tomar la mano de alguien que te gusta. Y comentaban que era porque se trataban de otros tiempos, cosa que en realidad es cierto. Y por cosa de época también tiene sustento. Así que la escena sí tiene sentido. Eso ha sido todo. No, no me puedo ir todavía. Sé que dije que tuvo sentido, pero eso fue únicamente a modo de trama y por la época que mantiene Detective Conan. Pero no exploré un tema que es crucial. Quizás no tanto como la época, pero sí es crucial. No, no me refiero a que la serie tiene un tiempo estancado. Goku tendría que entrenar aquí porque tendría 900 capítulos en un año, más o menos. Si no, que hablo del tiempo que Goyo hizo esperar a los fans. Meter recién en el capítulo 1000 del manga un beso en la mejilla fue absurdo y poco lógico. Es más, me pareció todavía más forzado lo que ocurrió en el arco de Londres. Shinichi toma el antídoto para no ser descubierto por Ran y ahí es donde este se confiesa. Pero la historia no es lineal. Shinichi persigue a Ran al final del capítulo 617 y después nos saltamos al hotel el día siguiente a la confesión de Shinichi. Pero digo que es forzado porque después de que Shinichi le dice lo de que cero es el comienzo y todo eso, ¿después qué? Sí, después la historia salta al futuro donde Ran se acuerda de eso. Pero ¿cómo siguió esa escena? ¿Por qué no nos mostraron lo que ocurrió después? ¿O tenemos que creernos que Shinichi hizo su clásica de seguiré con el caso que tenía pendiente nos vemos, siendo que está en Londres? Creo que hubiera sido mejor que Shinichi le dijera que tenía que irse en tren para el caso, un caso ficticio obviamente, que tenía que resolver. Y en el tren, con el Big Ben de fondo, luego de hablar un poco como adolescentes normales, es decir, preguntar cómo andan las cosas y demás, Ran ya no tiene dudas y le da ese beso en la mejilla. Haciendo que Shinichi por culpa del tren no pueda dárselo en los labios. Luego volvería al hotel para hacerse pasar por Conan. ¡Listo! Pedazo de escena para recordar. No solo por el hecho de que Conan está en la tierra de su ídolo, que sería Sherlock Holmes, sino también por el avance que logró hacer con la chica que le gusta. Y en el viaje carmesí, ya como novios, pero aún así como personas tímidas, Shinichi o más viable Ran, le pedirían ayuda a Sonoko y Sera y quizás a otros alumnos más, para poder crear un escenario donde hiciera que, si fue Shinichi el que les pidió ayuda, que Ran lo bese, o si no, al revés. Me parece que en este tipo de situación sería más viable que Ran le pidiera ayuda a sus compañeros, ya que Shinichi siempre busca hacer las cosas él solo, sobre todo las cosas románticas. Meter a Okita sería bueno porque sí plantearía la duda en Shinichi. Es decir, me dio un beso, pero ahora está pensando en otro. La verdad me salió muy de telenovela, pero la verdad siento que estaba bien porque sería una situación conflictiva para Shinichi. Es decir, oh, Ran me besó, pero ahora está hablando de otro chico, ¿qué está pasando? Y bueno, también tiene todo el tema del caso, todo el tema de la PTX para pensar y demás. Estaría bien construido, al menos serían varias cosas en las que él tiene que pensar y estaría divertido ver cómo las maneja a todas. Porque todo el tema de que Okita apareció en los 10 capítulos anteriores y todo este tema de que ahora Shinichi solo se confesó en Londres sin saber lo que piensa Ran, era como que demasiado obvio lo que pensaba Ran. Pero bueno, con todo eso se daría en ese viaje el beso en los labios y se confirmarían como novios. En conclusión, la escena del beso en la mejilla, argumentalmente y por época, está justificado. Lo que no está justificado es el tiempo que le llevó a Goyo darnos esa escena. Déjenme su opinión en los comentarios y bueno, les dejo mi Patreon por si quieren apoyarme y también les dejaré mi Twitter en la descripción. Hasta la próxima y muchas gracias por ver.